hola mis amigos del canal pista para el ciclista bueno en el día de hoy les voy a mostrar cómo fue la ruta que hicimos de los dos vídeos este que les voy a mostrar y la parte 1 del vídeo anterior entonces la ruta que hicimos fue desde Sogamoso pasamos por el municipio de Corrales y la idea era llegar al municipio de Floresta entonces pasamos por Corrales pasamos por Bulbanzá antes de llegar a Floresta tomamos la decisión de ir a un atractivo turístico acá de Boyacá que se llaman los estoraques de Floresta son unas formaciones rocosas que están en este municipio y de ahí podemos llegar inclusive en bicicleta como lo van a ver en el vídeo es un sitio muy bonito para tomar fotos un sitio muy tranquilo para que lo vean a continuación del vídeo de aquí de Sogamoso hasta los estoraques aproximadamente son 31 kilómetros entonces serían ida y vuelta 62 kilómetros particularidades de la ruta bueno tiene una altitud media de 2470 metros sobre el nivel de mal una altitud máxima que alcanzamos de 2536 como se pueden dar cuenta no es muy no es de mucha altura no hay mucho ascenso es prácticamente plana una pendiente máxima al 16 por ciento pero tuvimos una pendiente promedio del 2.97 una temperatura media en ese día del 14 de 14 grados centígrados y tuvimos un tiempo en movimiento de 3 horas 3 relativamente por 62 kilómetros pues es es un buen tiempo y de vuelta entonces muchachos no se queden sin ver el vídeo también para que sepan cómo llegamos a este punto pueden ver el vídeo anterior la parte 1 entonces los invito a que sigan viendo este vídeo y vean la ruta también pueden ver la ruta en estraba en pista para el ciclista entonces muchachos vamos a ver la ruta bueno mis amigos quisieron que hoy yo me fuera de mountain bike listos nos vamos bueno amigos vamos para un sitio que se llama los estoriles es una formación rocosa de hace millones millones de años entonces nos vamos no estaba planeado pero vamos para allá bueno bueno pista pista para el ciclista bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.